Los pocos corales que hay hay que tratar de protegerlos, no se agarren de los corales esta vez, ya? Tener cuidado, que son los corales, los parches amarillos son corales, los parches verdes son corales, los parches negros son corales, esas roquitas que se ven así, son corales, ya? Ahora, no podemos estar muy exigentes si en un área de corriente y no hay como agarrarse, no les voy a decir nada, pero hoy día sí les puedo decir un poquito más de cuidado donde ponemos nuestras manos. Música Estoy preparadísima por la inmersión de hoy, este es un lugar del mundo mágico, donde hay Skulls Eagle Rise, que es el animal más maravilloso del mundo mundial. Música Que te miran con una carita de gatito dulce, que son para comerse las divas. Esto es una pasión, pasión por la sigla del Rey. Música 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 que cantidad de vidas que hemos visto, en todos los buceos, nos faltaban ojos por donde mirar, si por aquí, por allá, por abajo un bollón de bichos, gigantes, todo a lo bestia, todo a lo bestia la verdad es que da un gustazo ver que es esta reserva tan volada de animales rico, tan bonito y bueno, la verdad es que está siendo intenso, intenso, pero a la vez apasionante están las sillas rodeadas de así de una neblina, por eso se les dio el nombre de las sillas encantadas porque le confiere ese áurea de magia y esto, que al final, todo esto es muy bonito, pero es muy frágil por tanto, la tripulación no se ha asistido mucho, en la conservación, en imaginar residuos, etc. por ejemplo, hay especies invasoras como las moscas, aquí no había moscas han llegado, eso son necesidades de erradicar, pero que eso, que es un tema muy delicado porque por el mar, pues pueden llegar otras especies y sobre todo, llega pues residuos, mucha basura a través de las corrientes un lugar precioso, agotador, porque vamos con un ritmo muy a tope, pero me estoy pasando muy bien y 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 van a iniciar su rito de procreación y ya nuestro bote está listo nos vamos de excursión a ver volcanes y más cosas pero la idea es que nos disfrutamos todos un poco para y y y y y